¿Qué hay de nuevo raza? Aquí de nuevo espero y se encuentren bien, hoy les traemos algo nuevo recién salidito del horno. Espero y sea de su agrado, seguimos personalizando hermosas camisas, gracias por el apoyo que nos brindan y por permitirme llegar a sus hogares aún. Fuerte abrazo, continuamos. 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 Gracias.